Muchas gracias, los aplausos Voy a aplaudir, muchas gracias Solo todos los enamorados, ¿no es que sí? Y él viene a cantar y dice así Tal vez que haces, estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarme de mí Pero vida se te olvida que es mía Y tu partida solo es parte de mí Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algún mal, ese es tu derecho Y yo no puedo evitar Pero no lo veo por mí Pero no lo veo por ti Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo para ir Pero yo lo veo por ti Pero no lo veo por ti Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí